Yo para mí, para mí, eh, me gustaría que fuera una tecno-banda. Ok. ¿Por qué una tecno-banda? Para que se distinga la diferencia de la banda a la tecno-banda. Ok. Porque cuando son dos bandas, vas y haces la grabación y pues es lo mismo, son los mismos instrumentos. Así es. Nada más lo que cambia son las voces. Las voces. Para mí, eh, a lo mejor estoy mal, pero ya con una tecno-banda dices, órale. De hecho, ya hicimos una colaboración, pero en un disco grabado con Coguich. Ok. Una canción se llama El son del paisano. El son del paisano. Del paisano. Ok, no sabía. Sí, lo grabamos con ellos en el estudio de ellos ahí en Santiago. Órale. El son del paisano. Un suenecito y ellos meten su estilo. Sí, sí, sí. Y nosotros metemos lo que nosotros tocamos, pero se le ocurre a Charlie que a la hora de Coguich, donde llevan los teclados, donde le meten los teclados, meterle el clarinete. Entonces, los clarinetes de la banda se los metieron a Coguich. Ok. Y donde va la parte de los trombones de nosotros, le metieron el teclado de Coguich. Ok. A la banda. Entonces, sí se oye, porque él dijo, pues está bien la fusión. Dijo, pero vamos fusionando como tal las cosas. Instrumentos de la banda, metérselos a Coguich. Y instrumentos de Coguich, teclado y eso, se los metemos a la banda. Ah, órale. Y así lo hicimos. Lo mismo con los norteños. Órale. Porque se distingue ahí la mitad de la banda y la mitad del norteño. Sí, sí, sí. Y cuando es una banda como tal, pues no sabes ni cuál es una banda ni cuál es otra. Claro. Al menos, pues nomás que escuches los cantantes. Exacto. Ah, es el cantante fulano, es el cantante sultano. Sí, sí, sí. Entonces, me gustaría como por decir, los cantantes de todas las tecnovandas. Ok. Con la matona. Fíjate. Cantantes. Todos los cantantes con la matona. Un pedacito queda aquí. Y se vale, a lo mejor vas a decir, o van a decir, pues en Mazatlán, en Sinaloa lo hacen. ¿Y qué tiene? Se vale, pues hay que darle aquí en Nayarit. Así es. ¿Por qué no? Y a lo mejor es una loquera o es algo que dices, pues no creo que se llegue a dar o si se llegue a dar. Pero nomás está, como dice, nomás está que nos dejemos querer. Claro. Y si se puede, cómo no. Pero pues, ojalá y que algún día se lleguen a dar las cosas. Y si no es con nosotros, pues con otras agrupaciones. Pero saber qué se está haciendo, pues. Así es. No le dice que no sea como. Lo que te comentaba de que hay que hacer un video. Hay que traer de Guadalajara. Hay que traer de Mazatlán. Es que ellos, a ver, a lo mejor y ellos, porque ya le hicieron un video a grupos muy reconocidos. Claro. Y dices, órale. Pero también aquí hay con queso las enchiladas. Así es. No más que no nos damos la oportunidad. En este caso, usted, Tocayo, que tiene sus buenos aparatos. Así es. En este caso, cuántas pantallas no hay aquí de renta que te saben acomodar. Si quiere una sonografía así, te la acomodan. Así es. Y tienen lo que pidas, tienen. ¿Cuántos sonidos no hay chulada? Bueno, muchos. No más que a veces no nos damos esa oportunidad, pues. Así lo veo yo, de que a veces no nos damos esa oportunidad. Lógico que todos empezamos. Desde abajo, queriendo un lugar. Exacto. Y el detalle es que a veces, por decir, oye, Chepo, fíjate que quiero la banda, así, 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 así. Ya tengo el sonido. Te lo voy a poner el sonido. Oiga, ¿qué sonido es? Por cuidar también lo que uno vende, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Ah, el de fulano. Y oiga, ese sonido es más DJ que para sonorizar una banda, ¿eh? Pero yo no tengo nada en contra de la persona, nada más se lo digo. Ya me ha pasado, voy y toco. Mal se oye. Ah, Chepo, bien tenido razón. Ya veo, oiga, quedó mal usted y quedamos mal nosotros. Claro, pues sí. O a veces, no, que este vato se la da de muy acá y que se siente y que no me siento. Yo como le digo, oiga, con dos bocinitas, pero que se escuche bien. Claro. Tampoco quiero un circo, no, con dos, pero que se escuche bien. ¿Por qué? Porque todos empezamos y empezamos y le echamos la luchita. Yo como les digo, oiga, yo toco con lo que usted quiera. Nada más que si las cosas no salen como usted quiere, pues nada más no quiero que al rato me reclame. Exacto. Porque hay gente que sí te reclama. Que no esté en ti, pues. Que no esté en uno. Entonces, habemos gente de toda. Sí, nomás que a veces unos queremos empezar de arriba y pues está bien difícil. ¿Verdad que está difícil? Exacto, nada. Hay gente en este medio que tiene muchísimos años. Hay gente que yo me he tapado que no tenía el gusto de conocerlo. Y que ya son muy, muy viejos en este ambiente. Tanto rentando sonido, tanto como rentando escenario. Claro. Tanto como los viejos ganaderos, tanto como compañeros músicos, señores, que conoces tú que dices, oiga, usted es fulano. Jeje.